urrao siempre se ha caracterizado por ser uno de los municipios más lindos de antioquia ese valle del penderisco conduce hacia el parque principal que como muchos otros municipios es colonial y guarda todavía esa imagen montañera de años anteriores aunque la importancia de que las casas guarden esa estructura antioqueña hay una en especial que daña el panorama del marco principal y que muchos propios y visitantes se preguntan qué pasa con esta casona la alcaldía vieja o casa consistorial fue considerada una de las construcciones más importantes de urrao en el siglo 20 la historia cuenta que al finalizar el siglo 19 en la esquina norte de la manzana oriental actualmente la carrera 30 con la calle 30 se había construido el primer piso de la alcaldía municipal y en una discusión sobre construir o no un segundo piso se puso a votación y ganó que si se construyeran ya en la primera década del siglo 20 se avanzó y parte de ella fue diseñada por el arquitecto a cargo del departamento Dioniso Oladinde en 1930 el consejo municipal debatió sobre la situación de esta edificación ya que no se había terminado y amenazaba con caerse por eso en 1934 por motivo del centenario del cabildo se embelleció y parte de esta fue utilizada para hacer la cárcel municipal al trasladarse la alcaldía para el lugar donde se encuentra actualmente esta hermosa casona de balcón corrido techo de tejas cielos rasos escaleras y piso de madera fue destinada para el consejo municipal y diferentes dependencias gubernamentales y comerciales pero en ese entonces se determinó que debía ser demolida para construir un moderno edificio sin tener en cuenta el valor patrimonial por lo cual fue abandonada al 2022 la estructura es vivienda de pájaros roedores y basurero de muchos una edificación colonial y arquitectónica que hoy no representa para nada a los surraeños por el contrario da imagen de descuido y abandono y puede representar peligro para los transeúntes se puede observar el descuido en que está esta casona que antes era orgullo para los habitantes de este llamado paraíso escondido que ha ido evolucionando con el pasar de los años pero con solo mirar ese rincón se ve solo las ruinas de un lugar que podría ser el más emblemático de este bello municipio queda una duda en el aire hasta cuando seguirá esta estructura en esas condiciones